Verónica Castro ¿Qué pasó? Qué gusto tenerte en Azuelas con Toni ¿Cómo andas? Se me dio, se me dio Oye, estamos aquí en Televisa San Ángel Un lugar que representa mucho para ti Este lugar fue prácticamente, o literalmente, tu casa por mucho tiempo Sí, muchos años Yo tengo entendido que había un camerino habilitado como tu sala, ¿verdad? O sea, habilitado, lo único que metieron fue una cama No estaba habilitado, era vestuario, el baño y una cama Entonces, hacía todas tus producciones aquí, ¿no? Todo, sí, todo Sí, cuando me juntaba las telenovelas con el programa de la noche Pues era cosa de no dormir, sino dormitar al menos una hora Entonces, sí, pues una cama nomás para pasar un ratito Si nos remontamos a Verónica Castro cuando tenía 16 años Pues el rostro También embarazada En 70 Ah, después de 74, ya cuando nace Christian ¿Cómo fue ese momento? Porque tú eras jovencita Sí, estaba chica Estaba chica porque apenas estaba en el último año de mi carrera Bueno, en el penúltimo, pero tuve que hacer dos años juntos para poder terminar la carrera Y poder tener a mi hijo, porque yo sabía que después de tener a un hijo está difícil Tienes que trabajar el doble y tienes que dedicarle tiempo a la criatura Entonces, era difícil regresar ya con mi hijo Entonces, sí, adelanté el año, lo trabajé doble y fue muy difícil, muy difícil Pero funcionó muy bien, o sea, me recibí, terminé la carrera Nació mi hijo y pues está ya torta bajo el brazo hasta la telenovela, después los ricos también lloran O sea que sí, me trajo un banquetote para seguir trabajando Y ya que te tengo frente a frente, ¿es cierto que él tomaba Coca-Cola en biberón? No es cierto, no es cierto, ¿quién te dijo eso? No es cierto, claro que no, por supuesto Nos gusta mucho el café con leche A él le gusta mucho tomar, sí, claro Pues es como aquí no Si agarras una mamila y te la tomas y dices Ay, qué rico, me acuerdo cuando era bebé, pues está bien Y digo, si quiere de repente y se le ocurre Y le vienen esas remembranzas de criatura, pues, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Ese momento en el que quizás te pasó por la mente tirar la toalla Pues no, no podía, ¿cómo? O sea, ¿cómo la vas a tirar? Tienes que sacar adelante una familia, hermanos, mamá, tíos, primos, hijos Entonces no puedes tirar la toalla Tienes que seguir adelante y pues Si te están dando la oportunidad o si estás pudiendo ver que lo puedes hacer y que lo sabes hacer Pues hay que aventarse y hay que seguirle Verónica, tenerte frente a frente y no preguntarte sobre Loco Valdez sería imperdonable Él está pasando una situación muy complicada hoy día Sí, sí, está, está, estuvo difícil todo lo que pasó Según me enteré y fue difícil, pero ¿Tú le estás ayudando económicamente? Parece que está bien, no, 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 no quiero hablar de eso, no voy a hablar de eso Simplemente sé que es un ser humano y que pues hay que rezar mucho por la gente que es tan malo que lo necesitan Y yo con mucho gusto y con todo mi amor para el que lo necesite, para ti, para él, para cualquier persona Entonces yo le pido a Dios que a todos nos vaya bien ¿Cómo tú calificas tu vida sentimental, tu vida amorosa? Corta, muy corta, este, nada prolífica porque realmente mis amores fueron muy pocos Y este, y decidí no volver a enamorarme porque no me gustaron las experiencias que tuve No fueron nada agradables, entonces preferí decirle adiós a ese tipo de amor, ¿no? Al de la pareja Entonces me encuentro bien, ahora estoy más tranquila, más a gusto, más en paz por lo menos Y más ubicada también porque luego el amor te desubica y te vuelves loca y no sé cuántas cosas Entonces, no, decidí estar en paz ¿Te veremos en la segunda temporada de La Casa de las Flores? No Ya se está confirmado Sí, está confirmado, bueno, de hecho ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó allí? Yo creo que también tuve mucha culpa yo porque de repente pues también le dije a Manolo, este, hasta aquí, o sea, no más de allí O sea, te ofrecieron un personaje de lesbiana No más de allí, no más de allí porque ya era, era too much Entonces yo sé que tiene que tener una resolución mucho más agresiva y más fuerte Pero es cierto eso de que fue porque no querías hacer un personaje de lesbiana Eso no, ni estaba escrito eso, no, 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 o sea, eso no me lo entregaron No sé si iba a venir ¿Cuánta falta te hacía esto? Las luces, las cámaras, la acción No hace falta, o sea, no es que te haga falta, sino es que pues es tu parte, es parte de, 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 yo decidí tomar esta profesión como propia Entonces como que lo traigo en mi sangre y no es, no es este tipo de luces Son a lo mejor, yo creo que es mucho más el público, sobre la gente, estar cerca, en contacto más estrecho con el público Eso es lo que me hace mucha falta Pequeños gigantes Me da, me da vida Y luego los pequeños gigantes Pequeños gigantes, viene de juez, de lujo Pues me dicen que soy una, una juez, este, honorario ¿Cómo me dicen? Honorífica Honorífica, algo así, algo así me inventaron Pero, la verdad es que yo creo que vamos a ser parte de la historia de lo que pueden llegar a ser las futuras estrellas Verónica, ha sido más que un honor compartir contigo Al contrario, gracias Que, vente más seguido Si me invitan Tienen que pasear por aquí Y si me gusta, me quedo A ustedes también Gracias por venir Gracias por estar en nosotros Muchas gracias, gracias Gracias Verónica Castro es todo un encanto y la tendremos en nuestros hogares a partir de este domingo a las 8, 7 Centro en Pequeños Gigantes por Univisión No se lo pierdan En la Ciudad de México, yo soy Tony Dandrades, continuamos con Primer Impacto ¡Qué bien! Gracias